o un domingo que están reunidos, ¿no? Entonces por ahí la radio está, le pueden prestar atención al partido, pero por ahí, alguno no, alguno que está, el velador de la casa está metido en su tarea y tiene la radio en ese momento. Entonces el relator le tiene que dar todo, todo porque no ve nada, el tipo que está... Entonces con el tono le va marcando las situaciones de peligro y todo. Si uno hace un ejercicio de imaginación, de cómo está el espectador de la televisión, ¿cómo se lo imagina? ¿Sentado, relajado, tomando el cuate o la cerveza? Además, ya mirando la televisión, hay una necesidad de ponerle atención a este medio de comunicación, ¿no? Hay una necesidad. En la radio te va a decir el relator cuando viene al gol, en todos los casos si vos no estás prestando atención, pero en la televisión también te lo va a decir el relator, pero digamos que la gracia es ver la imagen. Entonces ahí uno se lo imagina que está, si es un domingo, tranquilo con la familia, sin problemas, esperando el día laboral, pero sin que le rompan los quinontos, está con su equipo, con su televisión barba. Entonces hay que acompañarlo, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que salir relajados, tenemos que salir tranquilos, respetando los silencios, sin dejar de interactuar con el comentarista, con el de campo de juego, si hay jugadas de polémica, obviamente repasarlas, darle siempre la prioridad a la imagen. ¿Qué habíamos dicho también del relator de televisión? A ver si se acuerdan. No tiene que describir. ¿Qué otra cosa? El tono lo puede seguir usando, tiene una jugada de peligro, levanta un poco el tono, le da emoción a la jugada, eso no va a quitarle pasión, que uno esté más relajado, porque usted quizás con no tanta adrenalina como la radio, no le quita pasión a lo que está haciendo. El gol lo va a gritar con la pasión, ¿no? No le va a dar el énfasis que necesitará un relato de radio, pero sí le va a dar su fuerza, le va a dar su pasión. ¿Qué otra cosa? Como no tiene que jugar tanto con estudios centrales porque no hay, ni tampoco con el locutor comercial porque no está, ¿no? Entonces tiene un tiempo para ir, a lo mejor, dando la información que tenga, o pinchando al de campo de juego para alguna otra información, ¿no? Que tenga que ver con el partido o que no tenga que ver con el partido. O capaz que hay un jugador que se está por vender y en algún caso silencio que la televisión nos regala, se puede quizás tomar ese tiempo para eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vayamos al comentario, si no tienen más nada. Sí, sí. El comentario es mucho más fácil. Sí, porque tiene más formación el comentarista entero. ¿En televisión? Más que nada, también tiene algo difícil que es cuando analiza la jugada, porque en televisión te van a ganar, se ve a Usai, cuántos metros recorrió con la pelota, decir lo que ve en la pantalla. Claro. Bueno, si ustedes tienen esa vibra de calcular los metros, la verdad que le da muchísimo más. No, porque tiene que ver la tele. La tele también, sí. Sí, hay unas repeticiones que tienen que ver con los metros y todo. Bueno, eso también tiene que seguirlo el comentarista. El comentarista le escribe, el comentarista analiza. ¿Qué otra cosa? Presta atención al partido. Presta atención al partido. Algunos aspectos no cambian, porque puede dar los por qué, los cómo, de las jugadas o las situaciones que se dan. Acompañando la imagen con las repeticiones, ¿qué otra cosa? Cero, obviamente, no meterse. Habíamos dado un ejemplo con Fernando Niepro, que se metía demasiado en la transmisión, ya no está formando las transmisiones de televisión, pero habíamos dado un ejemplo de cómo Fernando Niepro se metía permanentemente con el relato de cualquier relato, o sea, era un corto de cualquiera. Pero, digamos que él se metía con algo coherente para decir, ¿no? Ya sea en el partido, ya sea para vender alguna publicidad, pero era demasiado quizás para la exigencia de un relato de relato. La torre respeta más a su tiempo. Ahí está, la torre respeta más a su tiempo. Campo de juego también se puede asumir en una cuestión mucho más light, donde el campo de juego también tiene la necesidad no solo de recibir el llamado relator, sino también aportar algo que crea necesario. En eso no cambia la tarea, porque justamente tiene que estar cerca del campo de juego para eso. Y más con la intervención que están. Matías García, sí, 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 sí. Matías García a mí me gusta conocer. ¿Quién? Matías García. Ajá. ¿El de Fox? Sí, el de Fox. ¿Chicho? Sí, Chicho García. ¿El de Chicho está acá más, por ejemplo? Sí. Entrar en esa información, de decir, ¿sabés qué pasó tan día para estar con un jugador, o tal momento del partido? Lo que tiene es que él es fanático del fútbol brasileño. Y habla portugués y te dice, los jugadores son portugués, cómo van las tablas, si vienes jugando, si no. Y la mayoría tienen desconocimiento de lo que es el fútbol brasileño. Es como que le hacen participar de una relatura de comentarios, de algo que a lo mejor ni siquiera en el teléfono te lo tienen cuenta. Ah, está bueno. Bueno, el propio Peleguini también está refiriendo a eso. Sí. Tiene mucha conexión, mucha más parecida. Claro, sí, sí, sí. Es bueno destacar, pero además darse cuenta por qué ustedes lo destacan. No solamente porque sale lindo, porque tiene confianza con los jugadores, porque se vistió bien, porque el pelo, no. Sino algo profesional que ustedes destaquen. Pregunta bien, sabe preguntar, sabe encarar, tiene buena retención de datos y lo sabe brincar. Esas cosas sepan escuchar. No solo en la tarea del campo de juego, sino en todos los roles. Sepan escuchar y adquirir algunas características. Veo por la tecuada de estados en televisión. Sí. Bueno, a ver si fue. Pero escucho más trabajo. Ese es un, sí, el resumen, ¿no? Sí. Claro. Ahí es una tarea del comentarista. Ahí está. Tiene ese momento en el entretiempo, que va acompañado por el comentario, o quizá va en un segmento aparte. No sé cómo lo utilizarán en esta nueva modalidad. El resumen. Claro, viste que da el comentario y después se resume. Capaz que va a ser todo junto. No, va a todo junto. Va a todo junto. Bueno, ahí está. Entonces, así el comentario, necesariamente mirando la resolución. Eso. Claro. Un día, que no sé si le ha ocurrido otras veces a Fernando, no sé qué problema tuvo el monitor, y tuvo que decir el comentario sin ver la imagen de las repeticiones. Fernando Sánchez. Sí. Pasó el en dos, no sé en qué momento. Y él, como ya tenía todo anotado, como les digo, entonces empezó a decir por cómo tenía anotado cronológicamente. Cada jugada, e imaginaba que la televisión lo estaba dando en ese momento. Parece que sí. Yo no relaté con él en ese partido, pero parece que coincidió lo que él estaba diciendo con la imagen que estaban dando, de casualidad. Un género. Un género, porque encima lo único que le dijo el de el camión de exteriores, che, no tenés imagen. Y el comentario tenía que salir sí o sí. Entonces, Fernando lo hizo como lo tenía que hacer. Después, bueno, la imagen no se daba con el mala suerte. ¿Es un tema de la encena? Sí, no, tampoco. Pero bueno, él lo hizo sabiendo los tiempos, sobre todo. Si él sabe que una repetición va en tiempo y forma, más o menos sabe cómo tiene que decirlo con la palabra brava. O sea, que eso lo ayudó bastante, la gimnasia de repetición. Bueno, chicos, le pregunto una pregunta. Cuando están en la tarde del telé, están mirando la telé, o sea, no están en la gacha. ¿No hay campo de juego? ¿Cuándo? Sí. ¿Hay campo de juego? Aleba, pero los generales que están en el campo de juego, siguen en el que están en la gacha. No, pero tiene que estar jugando el barcelero. El otro día está jugando el barcelero. Ah, un partido internacional. Sí. Claro, no hay. No, el que hace campo de juego, ahí en esos casos, porque un millón es el comentarista. Y claro, ahí tienes que suplantarlo con el comentarista o el relator mismo, que se da cuenta de un cambio. Sí, pero la banda de Gacielo, la persona que lo deja. Claro, sí, en ese tipo de transmisiones, sí, claro. Otra cosa que les quiero contar, cuando puedan tener ojalá alguna posibilidad de televisión, ojalá, es que tienen siempre una liga. La liga de órdenes, se llama órdenes. Que no son molestas las órdenes. Primero, porque son necesarias, y segundo, porque... ¿Tú es como el de Pará no se Pará? ¿No es el de la cucaracha? Es la cucaracha. Sí, eso. Bueno, la cucaracha no lo va a molestar al relator cuando está en una jugada de peligro, sino en algún momento con alguna repetición. Te dice, vamos con el penal de Vélez, por ejemplo. Siempre el relator se da cuenta de que está verdad. Entonces, ahora es que pasaba en esa jugada donde parecía penal contra Bianchi, y entonces ahí se mete el comentario y ella con la repetición. Esos son líneas de órdenes. Y por ahí el de línea de órdenes te dice, mirá la cámara o mirá el monitor. Porque algo está pasando. Y acá más mirá el monitor, están mostrando, no sé, un chico que se está comiendo los mocos. No sé lo que sé. Pero es como para avivar al relator de que hay algo en la imagen que lo tiene que ver. Si no, el relator va a seguir el partido mirándolo. O sea, lo mira el partido y lo mira la pantalla. A lo mejor la relojea por algo, pero no está necesariamente mirando la pantalla. Entonces, por ahí el director de cámaras le dice, mirá el monitor porque algo está mostrando. Bueno, eso fundamentalmente es acompañar la imagen. Bueno, ahora en cada rol que han elegido, lo que han notado, van a ser la tarea de la práctica. O sea, no les voy a complicar en este último día la parte final de la práctica. Vamos a dividir el partido. ¿Quieren hacerlo todo radio y televisión? ¿O quieren hacerlo más radio y televisión? Yo ahora voy a ver qué relato quería. Yo sé que Hobbes podía hablar radio. Él quería televisión. No, Pablo fue. No sé si ustedes querían hablar radio y televisión. Fue un curso más caro de la historia. Ahora me voy a fijar en los roles. Pero creo que... A ver. ¿Lo apagó el curso? Yo qué sé. ¿Quieres? 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 Gracias.